A ver aquí, María Laura, estábamos grabando, vamos a ver qué hacen aquí al descanso, ¿cierto? Ah, ok, listo. Por allá tenemos a un padre, ya se me perdió, ah, está caminando. Está caminando. ¿Quién es? Es un padre brasilero, pero que nació en Paraguay. Ah, ya. Es el padre José, si mal no recuerdo. Sí, él está ya haciendo su caminata. Está haciendo un momento de caminata. Mira, qué chévere. Nos pasamos por allí. Ah, ok. Oye, hoy nos rindió mucho, María Laura. Eso fue rapidito. Y el enfoque de los jóvenes es muy bueno. Salven a la cámara, por favor. A ver, ¿qué están haciendo por acá? Descanso. Hola, Asunción. Muy buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola. Hola, hola. No tan simpático, no. Después te agarran de vuelta. Sí, después se repite. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Saludan a sus países. Saludos a Chile. hasta México saludos yo dije que chanchin para bailar hola hola saludos saludos a sus países Chile saludos para Chile Venezuela saludos desde República Dominicana hay calor hay calor hay mucho calor hay mucho calor hay mucho calor hay mucho calor humano calor la calor padre ¡Saludos desde México! ¡México, lindo y querido! ¡México, lindo y querido! Por acá un saludito ¡Hola! ¡Saludos a sus países! ¡Saludos a Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Ecuador! ¿Quién más? ¡Aquí de Ecuador y Venezuela! ¡Venezuela! ¡Venezuela y Ecuador! ¡Oh, qué bien! ¡Hasta luego! ¡Saludito a sus países! ¡Saludos para Perú! ¡Honduras! ¡Honduras, a los que Dios se siente de Museigalpa! ¡Wow! ¡Gracias!